Viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Si a uno hace su declaración de impuestos, le queda muy poco tiempo. El plazo es mañana. Al hacer su declaración, tenga mucho cuidado con los estafadores. Hay algunos que le llaman haciéndose pasar por agentes del IRS y le piden un pago inmediato. Recuerde que el IRS nunca lo llamará. También tenga cuidado con quien le hace su declaración, ya que en la mayoría de los estados no hay ningún requisito de educación para proveer este servicio. Y nunca firme una forma de impuestos en blanco. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.